Muy buenas a todos, soy BeniHu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a estar jugando con este ciclado rápido de Logbait de 2.3 delixir Que lo he estado probando un buen rato, me ha parecido súper divertido Es un mazo muy complicado de utilizar, pero si lo haces bien es muy, pero que muy satisfactorio Así que vamos directamente con, sí, la primera partida Yo sé que ahora mismo puedes estar pensando lo siguiente y es Vale Beni, y si juego este mazo, ¿con qué defiendo los abusos de lava? Pues te voy a dar una respuesta que igual te parece un poco, poco sutil Pero no puedes, vale, o sea efectivamente la verdad es que si te toca un mazo de saboso de lava Estás completamente muerto, pero tú piensa que en Clash Royale hay más mazos, vale O sea no piensas que solamente hay sabosos de lava, y si me dices Beni, es que a mí solo me salen sabosos de lava, vale pues Entonces este no es tu mazo, definitivamente no te lo recomiendo Pero bueno, de primero tenemos un gigantito en compañía de espíritu sanador Y de unos guardias más descarga, lo cual me hace pensar fuertemente Que este pueda ser un mazo con chispitas Y no sé por qué, pero hasta chispitas con cementerio me espero Pero bueno, llega por aquí la princesa para comenzar a reventar un poco al gigante Como total sabemos que esta princesa va a morir Pues vamos a meter por aquí una segunda Que en este caso va a ser bastante más importante de lo que parece Y es que vamos a gastarnos por aquí un tornadito para hacer que éstas se alejen Y a intentar matar al gigante de la forma más adecuada Que en este caso pues es con esqueletitos más el bicho dorado Vale, para nada me esperaba yo un mazo de trío mosquetras Pero no me desagrada si te digo la verdad ¿Por qué? Porque me veo que puedo hacer cositas con mi princesa Con mis barriles y tal, sobre todo teniendo en cuenta que hasta el momento El rival no ha mostrado tener tronco o algo similar Así que bueno, mi princesa que va a llegar por aquí Por supuesto que vamos a tener que gastarnos el tornado en esta horda Porque pues la verdad es que la princesa está muy bien Pero si está distraída con los guardias lo mismo Y nos morimos con la horda, ¿no? Entonces yo creo que sin lugar a dudas Esta va a ser una de esas partidas donde juntas muchas princesas No me preguntéis cuántas pienso que vamos a juntar Pero yo sí que creo que bastantes Así que bueno, de momento llegan por aquí los élites Recordemos que este señorito dispone de la descarga Lo cual puede ser peligroso Así que vamos a meter por aquí al dorado Y por aquí unos esqueletitos para cubrirlo levemente Y que así el élite pues muera antes, ¿no? Entonces se ha gastado la descarga Cosa que me viene de lujo, fenomenal Fabuloso porque podemos meter por aquí el barril Creo que no me merece la pena activar la habilidad especial Ya que creo que se va a gastar algo en defender al caballero Lo cual yo no me voy a molestar Pero es que ni siquiera se molesta A ver, te digo una cosa Si pasas de mí y no me defiendes ese barril Voy a intentar reventarte el recolector Y de hecho lo voy a lograr porque esos duendes a nivel 16 Pinchan que dan gusto Así que bueno, finalmente conseguimos lograr nuestra tarea Que es matar al recolector del elixir Y el rival nos coloca buena partida No sé si es que ya se va a rendir Entiendo que no porque ahí está Estaría feo que te rindieras amigo oponente Y cuidado porque lejos de ir ganando Que sí que es cierto que vamos ganando, ¿vale? Así que ahí me he equivocado Pero a pesar de ir ganando Siempre hay que ir con precaución y humildad, ¿vale? Así que bueno, gastamos ya por aquí un tronco Que le golpea el trío de mosquederas Que va a estar genial Bueno, quizá no haya sido en el momento adecuado Vamos a meter por aquí el primer tornado Y por aquí el segundo Y es que vamos a intentar que todas estas cartas Se debiliten al máximo posible Como bien veis esto funciona de forma bastante correcta Y encima por aquí tenemos una doble princesa Para comenzar a defendernos De esta horda de esbirros Más al gigante Que más bien poco daño debería hacernos Por aquí, por si acaso Me gasto el tronco Porque no me fío yo de No sé, las desdichas del destino Y por aquí vamos a seguir metiendo Más y más princesitas Para que el rival se sienta agobiado Atosigado Que diga Madre mía, ¿qué está pasando? Así que bueno Así es como finalmente Terminamos ganando esta primera partida En contra del mazo de trío La cual ha estado súper controlada Porque el señor este Pues no tenía tronco Y si no tienes tronco Pues te vas un poquito a tu casa Así que vamos directamente Con el segundo rival Ojalá todas las partidas Fueran así de sencillas ¿Verdad? Como que gastas tornado, princesa Y hala, todo solucionado Continuemos Mi típico amigo asiático Que evidentemente Ha de aparecer en todos Y cada uno de los vídeos De este canal Y del tuyo Si es que también tienes Como siempre Le deseamos muy buena suerte Y por aquí vamos a intentar Hacer una activación de torre Un poquito pocha La verdad Porque no hemos pillado A dos de los tres duendes Pero Oye, hemos activado la torre Que al final era el objetivo ¿No? Entonces vamos a meter por aquí La princesa al puente Y a tirar así Un emoticono De que somos un poquito juguetones Y ojo, cuidado Porque barril de donde Es junto a bombardero Yo es una combinación Que no me suena haber visto Nunca jamás Pero bueno, iremos viendo También va a tener el tema De los tapis Lo cual me está produciendo Como muchísima intriga Y también va a tener El gigante esqueleto ¿Vale? Si no me equivoco Podríamos estar hablando De algún tipo de mazo Con gigante noble Lo cual No me conviene en absoluto ¿Y por qué no me conviene? Porque este mazo Precisamente no es que tenga Muchísimas cartas de daño Más allá del bicho de lado Pero bueno Barril de esqueletos Y por aquí el segundo tronco Para finiquitar el barril de dundes Que va a ser todo Fabulosamente genial Entonces Vale No sé hasta qué punto El rival va a tener Algún tipo de hechizo Para terminar con mis barriles Pero de momento Soy una partida Cuanto menos curiosa Porque el mazo del rival No me lo conozco Y eso Es algo que me gusta Porque a ver Una cosa es Pues saberte los mazos Y está guay Porque así puedes tener Ventajas sobre el rival Pero otra cosa es Cuando se vuelve repetitivo Y ya sabes Pues todos los que tienen Tus rivales Entonces me gusta Me gusta ver un poco de variedad Vale Lo que me parece curioso Es el tema del gigante esqueleto Que hasta el momento No comprendo mucho El por qué está en su mazo Pero seguro que tiene Algún motivo de ser Yo no voy a juzgar Pero vamos a ver Que tiene bola de fuego Y por cierto Está más que descartado El hecho de que tenga Algún tipo de hechizo Como tronco O descarga En mi opinión Que a ver Podría llegar a ser Pero pues no lo creo Así que bueno Soltamos por aquí El siguiente barril Preparamos tornado Por si llega a tener Algún ejército de esqueletos Como por ejemplo Puede ser ese de ahí Y por aquí vamos a activar La habilidad especial Del caballero dorado Para que este llegue A golpear en la torre Entonces Si bien es cierto Que he hecho daño En su torre También he gastado Mucho elixir Y esto el rival Pues seguramente lo sepa Así que bueno Por aquí tienen que llegar Los esqueletitos Por supuesto que el tronco Para el tema del barril De esqueletos Siempre es súper importante Y a ver Tengamos en cuenta Que tengo la torre del rey activa Lo cual me va a ayudar un montón Y fíjate tú Que en compañía del espíritu Prácticamente no recibo Un solo golpe de todo esto ¿Podría meter por aquí El caballero dorado Para proteger a mi princesa Del bombardero? Sí En este caso van a ser los zapis Así que mejor Vale, tiene la bola de fuego Que va a estar bien Pero fíjate tú Que el barril de duendes Va a pegar bastante Entonces Mi objetivo actual Sería el de meter El siguiente barril de duendes Para ya finiquitar Por completo esta torre Que en principio En compañía de un tornado Debería de ser más que suficiente Así que lo vamos a meter Por aquí efectivamente Y por aquí un tronquito Para defenderme del bombardero En compañía del barril de esqueletos También está fenomenal O sea Este mazo Como que Es muy extraño el del rival Y no lo estoy viendo mucho Pero bueno Comenzamos por aquí A salvar un poco a la princesa Como bien veis Todavía tengo el tronco en ciclo Porque recordemos Que al ciclar con campeones El efecto del espejo Pues no cambia Y por aquí es que Simplemente le vamos a dar Una auténtica paliza A este pobre hombre Cuyo mazo era extraño Tenía yo curiosidad Pero es que A ver Si os digo la verdad Creo que el gigante esqueleto No aportaba nada a su mazo Porque no hacía ningún ataque Realmente para la defensa Es que tengo un barril de duendes Y así que qué va a hacer Así que bueno Concluyamos hablando Esta segunda partida También súper sencilla Espero que venga algún rival Que nos complique No tanto como para tener Esa buesolada Pero sí Finalmente con el tercer oponente A ver De momento todo está yendo Demasiado bien Y eso no es bueno Así que seguramente Toque algún tipo De esa buesolada Pero oye Buena suerte para el rival Y buen provechito Para usted Por si ingere algún tipo De delicioso alimento O de delicioso manjar Fíjate tú Que me dirijo Hacia ti como de usted O sea Que esto ya es increíble No me lo puedo creer Que sí que tiene esa buesolada Eso Escúchame Vamos a ver A ver La royal Que sí que es cierto Que te he dicho Que yo quería un reto y tal Pero de ahí A que me saques ya Mis bolsas Sabuesolaba No sé Déjame que gane un par más No sé Que esté un poco más contento Yo qué sé Que la royal No me trates así de mal Bueno No importa Parece ser que ya nos tenemos Que enfrentar Al máximo reto Que tiene este mazo Que va a ser el sabuesolaba Y es que parece ser Un sabuesolaba de estos Con clonación incluso Bueno no lo sé No lo sé La verdad es que tengo mucho miedo Pero bueno Metemos por aquí el primer espíritu Para comenzar a defendernos De esta maquinita Voladora Y por aquí unos esqueletitos Más el tornado Para defendernos del minero Mira Te voy a cambiar de línea La máquina Para que así me pegue un poco menos Diréis ¿Ha salido bien? Pues no ha salido bien Pero pues la idea es lo que cuenta ¿No? No sé qué hacer De verdad No sé qué hacer Porque ya estáis viendo Que tiene flechas También tiene el ejército de esqueletos Tiene no solo dragones de esqueletos Sino que encima también La máquina voladora Y por si no fuera suficiente También un minerito Yo evidentemente voy a tratar Por aquí de presionar un poco Con mi barril Según se gasta el sabuesolaba Y entiendo que los dragones de esqueletos Deberían de ser La mejor solución Para estos duendes Ah espérate Espérate Que me están contando por aquí el chiste De que el rival tiene bola de nieve En compañía de flechas O sea Pero bueno No sé Vamos a meter ya por aquí La princesita Y a rezar un poquito Para que todo salga bien Y nos va a meter su máquina voladora Por suerte el bicho dorado Va a aparecer en el momento Más adecuado Y por aquí vamos a meter Creo que otra princesa más Si me parecería correcto Por aquí vamos a intentar Meter esqueletitos No van a salir para nada bien Y es que su máquina voladora Me está destrozando La vida entera Fijaos que no tengo forma humana De matarla Porque simplemente Es que no tengo nada aéreo Pero no pasa nada No pasa nada Se han gastado las flechas Así que aún tenemos Un pequeño pase Para tumbarle la torre Lo cual evidentemente No va a ser fácil Pero tampoco tiene por qué ser imposible ¿Vale? Así que bueno Siguiente barril Que va a llegar ya mismo Por la parte de aquí En compañía del tornado Para evitar que el ejército de esqueletos Nos destroce Efectivamente En cuestión de segundos La torre Que sí que es cierto Que va a caer Y su siguiente lava También va a aparecer Ehm Beni ¿Vas a ganar esta partida? ¿Te vas a suscribir a este canal? O sea A ver Vamos a ver Vamos a preguntar aquí De uno en uno Bueno no importa Vamos a meter Y por aquí la princesa Nos viene un ataque Con dragón Con máquinas Con todo Y yo honestamente No sé ni qué hacer Ni dónde meterme Pero bueno Va a llegar por ahí Mi caballero de lado Que desgraciadamente Va a caer en cuestión de segundos Por aquí mi primera princesa Por aquí la segunda Mucho cuidado Porque es que el ataque Empieza a verse Bastante Pero que bastante imponente Estamos intentando defender Como mejor podemos Y a ver Tengo por aquí un tornado Que va a ser súper interesante Para tratar de juntar Todo esto Y que así la máquina No me siga reventando la vida En este caso La máquina Parece ser que me ha hecho caso omiso Y está golpeando a mi torre Pero bueno Bastamos por aquí Espiritillos Queletillos Pero vamos a terminar por caer Mira Yo cuando os he dicho Que quería una partida Un poco más complicada Me refería justamente Sabues a la Pero bueno No importa Ya estáis viendo El defecto del mazo Que bueno Ya os lo había comentado Que es que contra Sabueso Estás muerto Y vamos con el cuarto rival Y a ver si Es un poco Un nivel entre Que no sea muy difícil Pero tampoco muy fácil Sabes O sea Ahí lo quiero Vale Continuamos A ver No quiero un rival Tan complicado Como el de antes Que nos haga una partida Que ni siquiera tenga sentido Pero sí que me gustaría Más complicado Que la primera y la segunda ¿Vale? Así que bueno Como siempre Comenzamos deseando buena suerte Y bueno Ya que nos ha deseado También buena suerte Le soltamos el emoticón El corazón Se te lanza a fogos Y ojo Vemos descarga Lo cual ya sabemos Que suele ser ¿Vale? Por norma general Una buena ventaja Para el logbait No tiene por qué significar Que tengamos counter necesariamente Porque de hecho En este caso Estamos en contra De algo bastante delicado Y es un mazo Con chispitas Y es que el chispitas Es uno de esos mazos Que a pesar de que Bueno Tengas barril de duendes Pues lo complicado No es atacar Sino que más bien defender ¿No? Pero bueno Su primera jugada Que va a ser bastante épica Ya que va a meterse Unos elites por ahí en medio Con una furia Y yo por aquí voy a intentar Activarme la torre Con este litillo A ver qué tal sale Si que voy a perder a mi princesa Seguramente Ah mira De hecho no pierdo a mi princesa Pues no está nada mal Porque fíjate tú Que el daño de las dos torres Es similar ¿Vale? Si que en una torre Me ha hecho bastante más daño Pero bueno Si estamos en contra de chispitas Así que creo que estamos En un punto medio Porque mi defensa Contra el chispitas Es malísima ¿Vale? O sea como es evidente Pues tengo Tengo lo que tengo ¿Vale? Tengo un caballero dorado Tengo unos esqueletitos Y poco más Entonces va a ser ciertamente compleja Pero al mismo tiempo Él también tiene ciertos problemas Para defenderse de mi barril Ya que tan solo tiene Descarga y Mago Leipico Entonces yo opino Que va a haber un momento De la partida En el que él no me va a defender ¿Vale? Simplemente va a decir Viva Cristo Rey Va a meter por ahí Sus chispitas más Furia y Donde Gigante al Puente Y me va a intentar reventar Yo bueno Tengo que intentar Ser sabio Con mis princesitas Pero bueno De momento vemos por aquí Un par de élites Que primero van a recibir Un tronquito Y hombre En principio yo creo Que están bien defendidos Por aquí si les gastamos Unos esqueletitos ya Para rematar Te digo más Él va a tener que seguir Ahora mismo lidiando Con mis princesas Utilizando el príncipe oscuro Y tal Así que creo que puedo Gastarme el caballero dorado Según me mata la princesa Se gasta una descarga Y el espíritu Bueno a ver Es interesante Honestamente me parece interesante Vale yo voy a meter por aquí Creo que mi dorado En compañía del barril Para hacer el máximo daño posible Ya que así pues no lo vas a poder Defender de forma correcta Y él va a tirarse ahí Su mago eléctrico Que hombre no está mal El mago eléctrico Pero pues se va a morir No prácticamente Entonces Está un poco tensa la partida O sea yo noto tensión Vale pero bueno Tenemos ya por aquí A la siguiente princesa Esqueletitos por aquí atrás Y chispitas que va a aparecer También en la línea Del lado de la princesa Me da bastante temor El chispas No te lo voy a negar Pero bueno Por aquí tenemos que ciclarnos El primer tronco Vamos a intentar ciclar En este caso otra princesita Que va a ser un poco La clave de nuestra defensa Y por aquí tener Un par de buenas princesas Para que nos ayuden con la vida Vamos a ciclar ya por aquí Un buen tronco Para evitar que este espíritu No se toque mucho La moral y sobre todo La vida de sus élites Y por aquí el tornado Que sea la grandísima clave Para continuar con más y más defensa Por aquí un tronquito Para que este escudo Tampoco se pase de mala lanza Y hombre Creo que lo hemos hecho muy bien No os lo voy a negar Él tiene su espíritu Para matarme a esa princesa En este caso Como optas por la descarga Te voy a meter por aquí El caballero en compañía del barril Y algo que quizá No se te haya ocurrido amigos Es que tengo otro barril Así que te lo voy a tirar por aquí Encima te voy a hacer La habilidad especial Y si no me equivoco Esto ya va a concluir siendo partida ¿Veis? Yo quería un punto medio Donde podamos experimentar Así cositas chulas con el mazo Como por ejemplo Meter Pues no sé 80 troncos aún chispitas Más golpes de princesa y tornado Y poder matarlo Así que bueno Nos llevamos a esta cuarta partida Que la verdad está muy pero que muy chula Y vamos ya con el último rival Y ya para concluir El último rival Mi amigo Lance Del clan French Karma Espero ganar a este hombre Porque por algún motivo Me han parejado con un señor Que bueno da igual Las copas son bastante bajas En comparación a las nuestras Así que si me gana seguramente Me quite una cantidad de copas Un poco fea Pero bueno Va a tener príncipe Con guardias Murcilagos Y una presión bastante fuerte Desde el principio de la partida A ver Por suerte tenemos cartas ¿Vale? Como para solventar Todo esto que nos ha hecho Pero es como que Me parece extraño ¿Vale? Porque nadie suele jugar así En copas altas En clan royal Porque la gente suele ser Muy pasiva Entonces me extraña mucho Que buena activación Mi torre amigo Bueno Me extraña mucho Que alguien comience siendo Tan 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 agresivo En este caso Parece ser que tiene algún tipo de mazo Con gigante duende Yo no sé si ahora de repente Se ha puesto de moda jugar gigante duende Porque el anterior rival Pues también tenía con chispas Pero bueno Iremos viendo De momento mis esqueletitos Van a defender bien al príncipe oscuro Pensaba que no Porque ha hecho ahí una cosa extraña Y esta va a ser una partida También bastante complicada Porque Tenemos el factor De que Tiene la torre central activa Aparte tiene mucho spam Y sobre todo Tiene un ataque muy Pero que muy complicado De defender Porque en este caso Es de cosas muy sólidas ¿Sabéis? Y ya sabéis Que yo solamente dispongo Del caballero dorado Que si bien es cierto Que hace buena función en defensa Tampoco es Jesucristo ¿Sabéis? O sea me refiero Quiero decir es una carta de 4 elixir No es aquí El mismísimo mini peca Entonces vamos a meter ya por aquí La siguiente princesita A preparar su habilidad especial Que puede llegar a ser importante Y en este caso Creo que a defendernos De forma bastante fácil De este primer gigante Donde porque No me preguntéis Pero no lo ha decidido acompañar Así que bueno Tengo ya mi siguiente barril El cual podríamos tirar Sin ningún tipo de problemas No quiero utilizar la habilidad Del bicho este dorado Porque honestamente No la veo necesaria Y por aquí tenemos ya Que defendernos de un doble príncipe Lo cual No creo que sea muy complicado ¿Vale? Esqueletitos por aquí Para comenzar a distraer Estaría muy bien por aquí Activarse la torre central ¿Vale? Con este príncipe oscuro Que no sé hasta qué punto sea posible ¿Vale? La verdad bastante ridículo Y hombre Nos acaba de remontar la partida Porque hemos faileado el tornado Te lo voy a negar Ha sido un tornado bastante fail Pero aún confío bastante ¿Vale? Permitimos por ahí ese daño De los duendes Y metemos ya por aquí Nuestro siguiente barril Que en principio Debería de golpear Bastante, bastante En la torre Aunque parezca Que lo puede defender De forma decente Que no ha sido así Así que bien Tiene la bola de fuego Para la princesa Que yo si fuera él La verdad es que no la haría Porque no hace falta Y ya tendríamos por aquí La siguiente princesa ¿Vale? Si me mete un gigante Donde al puente Estoy muerto ¿Vale? Porque no tengo más Que el caballero dorado Pero bueno Confiemos en que no lo haga ¿Vale? Por suerte no lo ha hecho Así que le agradecemos De corazón Y hombre Voy a seguir por aquí Con el tema de mis barriles Simplemente pues porque Me resulta interesante Y por aquí voy a activar La habilidad del bicho este dorado Para que comience a golpear Un poquito a todo Entonces Tengo que ciclarme Otro bicho dorado ¿Vale? Por eso es que nos conviene La princesa Que todavía sigue por ahí defendiendo Y más esqueletitos Que nos van a ayudar un montón Con el tema de príncipe Y duendecitos Que en principio Están más que solventados Con esas dos princesas Más pues todo lo que está Por ahí golpeando ¿No? Entonces Tengo ya por aquí El siguiente barril Que lo voy a acompañar De un tronco De hecho que va a llegar por aquí Si es que no se me la vea Un poco aquí en internet Y... Pues nada Pues... Pues... Pues nada Bueno pues O sea no sé O sea voy a intentar Por aquí cerrar la tablet o algo Pero tiene pinta De que esto ya va a ser partida Porque según me meta Voy a tener un príncipe En la torre o algo así Bueno finalmente Nunca me ha vuelto la conexión Vale de hecho sigo por aquí Intentando que me cargue el Clash Royale No me funciona el internet Por algún motivo Así que voy a tener que ir dejando Por aquí el vídeo Lo siento mucho Por no poder ver el desenlace De esta partida Que tenía buena pinta Como siempre dejad un buen like Y suscribiros si os ha gustado Y ahora sí Nos vemos en la próxima Adiós